¿Qué ha sido de el Nido de Pájaro? El Estadio Nacional de Pekín o Nido de Pájaro, como se le conoció regularmente, fue un recinto creado para los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. Pero, ¿qué ha sido de este peculiar inmueble, diseñado por los arquitectos suizos Herzog and de Meuron, y el arquitecto chino Li Xingang, el Nido de Pájaro, fue una obra de arte de la ingeniería moderna hace más de 10 años. Su estructura de acero, de 110 mil toneladas, fue diseñada para resistir terremotos, siendo la obra deportiva más compleja en aquel entonces. Su construcción inició en el 2003 y fue concluida en marzo del 2008, poco más de cuatro meses antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de verano. En su momento tuvo capacidad para 91 mil espectadores, cifra que después del evento se redujo a 80 mil debido a los asientos temporales que fueron utilizados durante la justa olímpica. A diferencia de otros recintos que quedaron abandonados tras los Juegos Olímpicos, actualmente el Nido de Pájaro acoge turistas que desean tomarse la fotografía del recuerdo a las afueras de dicho edificio. Sin embargo, para entrar hay que pagar alrededor de 10 dólares para ingresar y conocerlo por dentro. ¡Gracias!